Música Sí, hay varios, lo que pasa es que yo estaba para una zona, estaba en zona de Bajo Yuna, se hicieron los allanamientos, se ocupó arma de fuego ilegal y motocicletas sin documentación ni ninguna cuestión que puedan probar que son legales. Entonces esa parte se hizo así, hay una persona arrestada. ¿A qué obedece? Todos los ultinarios, todas las semanas hacemos operativos de allanamiento, todas las semanas. Esta vez fue con el Dintel. ¿Seguirán esos grandes operativos? Sí, sí, sí. El Dintel también se va a sumar a todo ahora, que es la División de Inteligencia de la PN, igual que DNCD y los demás organismos. ¿Cuántas armas incautadas ya? Yo una. ¿Y detenidos? Uno. Bueno, continuaron. Y ocho, nueve motocicletas. Ya otros magistrados como Benedito, creo que con la DNCD estaba trabajando y otros más, con otros organismos más. ¿Dónde fueron los operativos? En el aguacate de Arenoso y Villarribas.